Aquí estamos, en una audición especial de Sport & Golf, porque estamos desde Jorge Rojas, desde un autobús en México. ¿Qué tal estás, Jorge? Bien, aquí agarrando camino, rumbo a la ciudad de Puebla. Bueno, ya nos hablarás de ello. Carlos Vélez, desde Palamá, se oye un ruido ahí, y es que está cayendo un aguacero de espanto, ¿no? Directamente desde un torrencial aguacero, aquí en Tucán 8. Octavio y Octavio Rodríguez están tranquilos, tú estás bien, ¿no? No tienes problema. Nosotros tranquilos, el jueves nos llega a nosotros, la gota fría. Bueno, y yo aquí desde Guadalajara, con frío, pero nada que ver con el lío que tenéis vosotros. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar, no hemos hablado de la Raider, podemos hablar del Valderrama Master, podemos hablar de lo que está oyendo en la televisión, que no oye, por cierto, pero que oímos todos. Jorge, hablar de lo que queráis, pero impostar la voz para que no se oiga al fondo, ¿vale? Arrancaros por bulerías, o por lo que queráis. Bueno, Carlos, arranca. Bueno, la Raider que acaba de pasar, el tema de escalabro del equipo norteamericano, lo mal que la pasaron, todavía hoy seguimos escuchando a Phil diciendo que no va a jugar más en este tipo de campo, no sé por qué, entonces yo sabía que los campos de gol eran fáciles, pero bueno, ahí estamos. Y el gran triunfo que tuvo el equipo europeo, la gran dupleta Molinari y Fliber, que fueron las estrellas de esta Raider, y no sé qué más podemos hablar de ellos, o sea, hay tantos temas ahí, y solamente con la Raider tenemos para todo el programa. No, la verdad es que Carlos tiene mucha razón en lo que fue la pareja, la pareja del italiano y el inglés, y Tommy Fleetwood, y fue una sorpresa, yo creo que mancial, el tema de cómo pico los locos, y lo mal que siguen de avenido, los jugadores americanos no tienen vestuario, es muy complicado que se lleven bien entre ellos, de hecho, algunos periodistas americanos y europeos que tuvieron acceso al vestuario, o a los comentarios en el vestuario, hicieron ciertos roces con Justo Esta y con Tiger y con Dustin Johnson, por lo que ellos ya venían con ciertos roces en el avión, o sea, no, muy mal, muy mal, el equipo americano. Bueno, y me parece ridícula, como dice Carlos, las declaraciones de los clínicos. No, no creo que se pueda meter en ese tipo de comentarios. Bueno, como dice Carlos, es un campo más. No, no, no sé por qué hace ese tipo de comentarios. También algo que quería tocar es el asunto de Reed, quejándose de Pete, que por qué no le habían puesto a jugar con él. Estaba jugando con Tiger Woods, discúlpame. O sea, que el compañero tampoco era el mal compañero de juego. No, yo no creo que fuera un mal compañero. Lo que pasa es que, Carlos, yo creo que había un mal ambiente en el vestuario y entre ellos que se llevan fatales. Que son individualistas hasta para eso. No, no hay equipo, no hay equipo. No. Es que el equipo en gran parte lo ordena el capitán. Y Jim Fury, que ha sido un gran jugador, pero no ha sido un tipo muy carismático. Es un tipo muy seco, muy distante de las galerías. Aquí quiero hacer un paréntesis muy especial sobre Tommy Fleetwood. De repente perdemos de vista a mis jugadores porque no los vemos como son en la cancha. Al menos este año en el World Golf Championship en México, Tommy Fleetwood fue una sensación con los niños asistentes de México. Traía una galería de puros niños porque todos los días salía con una bolsa cargada de pelotas y para regalar a los niños y siempre con una sonrisa muy empática. Siempre saludaba, siempre tenía un buen gesto con la galería. Yo creo que ese es un detalle que... Hay un anécdota. ¿Te marcó? Porque eso marcó mucho. Porque los italianos son muy empáticos. Es muy agradable. De los europeos, sin agraviar, son de los más ambientados. Entonces, el escocés es muy... El británico es muy especial. Pero ellos dos lograron una química muy sui generis. Y que se va a quedar para los datos de almanaque de todos los análisis. Vale, pues. Hay una anécdota con Tommy Fleetwood que no se vio en televisión en ningún momento. Y después, él terminó su partido, el último partido de individual... No recuerdo con Kim Booth, si fue con Padre Reed. No recuerdo, que lo echaron en el 14. Vale, pues al final Tommy Fleetwood perdió. Y se quedó en el TID el 14. Yo tuve un par de amigos que os fueron a ver la raide. Y estuvo casi tres horas ahí. Montó una fiesta impresionante. Las tres horas animando al público, con el público, saltando con el público, riéndose con el público. Montando fiestas con cada partido de sus compañeros que pasaban por allí. Haciéndose fotos con todo el mundo. Dice que fue un espectáculo lo de Tommy Fleetwood. O sea que, Jorge tiene razón en ese sentido. Un tipo que anima muchísimo. Para ser de las islas. Para ser de las islas, efectivamente. El mismo Tiger también se vio tan apagado. Bueno, yo pienso que tenía algo de cansancio. Porque esos cuatro torneos que tuvieron ellos de la... De la... De la... De la... De la Raide Top. No, de la Raide Top no. De la FED. Eso él ya venía como cansado. Es más, él había dicho que iba a jugar tanto. Y al final del cuento, quedó jugando mucho torneo para mí. Para parecer. Ahora. Como dice. Fury se equivocó. Fury se equivocó porque quizás no hubiera... Espaciado también en no jugar todos los días en... En todos los match. Obligó demasiado a... A Tiger a competir. Y no buscando los puntos que él podía ganar. Pienso que esto fue parte del asunto también. Y el resto de equipo también. Fuebka no hizo nada. DJ también lo vi muy errático. El mismo Ritz andaba sufriendo por todos los rojos. O sea. Esto es algo... Algo no hubo en símica en este juego. Pudo ser un compendio de un montón de cosas. Lo cierto es que... En esta ocasión... Llevaron a los jugadores... Más cargados de grandes estados. Creo que sumaban unos 32, 33 grandes entre todos. Posiblemente... Pues con esa cantidad de premios... Ha sido el mejor equipo que ha llevado los americanos a la baile. Y mira cómo han quedado, eh. Sí. No, es que no. Era muy individualista. No eran jugadores que me quitan. Muy complicado, muy complicado. Oye, estamos ahí. Vamos a ver si se me ocurre algo para mejorar el sonido con... Con los dos latinoamericanos. Especialmente el de Jorge. Y yo recordaros una cosa. Si queréis una propiedad en cualquier sitio. Menos en un autobús. Que no podemos comprar nada. Nada más que algo de comer. Centro y 21. Y en cualquier parte del mundo lo vais a encontrar. Pero específicamente Centro y 21 Antilla. En Madrid con dos sucursales. Y trabajando también en Barcelona y en Marbella. Os lo puede solucionar. Centro y 21 Dunas. Del hermano de Chicho. En Las Palmas de Gran Canaria. Y yo os tengo que recordar. Que tenemos este mes programa de Guadalpín Manús. Qué hotel. Qué maravilla. Cinco estrellas. Tres restaurantes. Atame. La Brasserie. Y la Tratoría Ilmare. El preferido de mi hija. Porque bueno. Tiene las mejores pizzas del mundo mundial. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao. Especial. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta. Yo os tengo que decir ¿Qué ganaron? Y darme un poquito de pie a lo que quiero contar después. ¿Qué se llevaron los ganadores de la Raider? Una copa, ¿verdad? El equipo europeo se llevó una copa. Pues esto no es nada comparado a lo que pueden llevarse los que nos oigan y quieran ir el día 3 de noviembre A Golba de Luz A un torneo de Green City Golf Green City Golf.es Un coche Pero no un coche porque Ah, bueno, has metido en el par 3 y tal No, no Con un torneo independiente después del torneo Solo para el coche ¿Vale? Y el que se lo meta, se lo lleva ¿Vale? Con tres intentos, además Luego Esto Siete noches en Costa Ballena No a un fin de semana en un hotelito No, no En el Hotel Alegría ¿Vale? Justo en frente del campo de golf Cuatro noches Y para que te dé tiempo hacer la dirección Claro Cuatro noches en Mojácar Eso va con segundas siempre Pero bueno Bueno, o con terceras No sé muy bien Mojácar En frente del campo de golf Telemetro Un telémetro Telémetros Tres jamones en sorteo En sorteo Tres jamones Fines de semana Visita A una bodega La bodega Somos ¿Qué más? Es que Ni me lo sé De la cantidad de cosas que hay Ah Material de golf Pad Bolsas Carros Telémetros Eso ya lo he dicho Bueno, de todo Echen un vistazo a la página De Greensiregolf.es O en las redes sociales Greensiregolf En cualquiera En Facebook En LinkedIn En Instagram En Twitter Echen un vistazo Y verán Lo buenísimo Que es Unirse A los torneos De Greensiregolf Porque les va a encantar Y además por poco dinero Echen un vistazo ahí Les va a merecer Les va a merecer la pena Bueno, y aprovechando También decirles Que gol va de luz Es un gran campo Un falso fácil Que a mí me gusta mucho jugar Y que disfruto mucho Cuando lo juego Voy a hacer Un programa en breve allí Y lo van a ver enseguida Ya verán Oye, hecho esto Y comentado esto Hemos perdido a Jorge O se ha quedado dormido O no sé qué ha pasado La película La película es muy buena Yo creo que Un poquito de problema De señal Sí, no, ya Ya hemos visto Que has desaparecido Es importante Está vivo Respira, respira A ver si A ver si podemos Está vivo, está vivo A ver si podemos Recuperar tu señal Cuando sea posible Ahora Bien Bien Ahora Yupi Bueno Estábamos hablando De la Raider Queríais seguir comentando Y metiéndolos Con los jugadores De la Raider De Estados Unidos Pero coño Acordaros de felicitar A los jugadores De la Raider europea Que han hecho Un buen papel Todos Incluido Sergio Que no se daba No se daba Pero vamos Ni un peso Por Sergio Y mira, ahí está Todos Todos han ganado Han incluido Todos los jugadores europeos Han ganado un punto Todos 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 Tobol Holzen Que era el novato Ganó Su punto Su punto Paul Casey Jugó muy bien Creo que no se ha hablado Mucho de él Pero jugó muy bien También También estuvo Sergio También Y le sirvió tanto Que volvió Y ganó ahora En el Master El Valderrama Máster Que ganó consecutivo Y ha hecho Unos pequeños cambios técnicos Con su grip Que ya es bastante complicado Que un jugador profesional Toque su grip Pues por lo visto Le ha ayudado Le ha ido bastante bien Y al final de En la rueda de prensa Al final del torneo Le han preguntado Si volvería el año que viene Y dice que si el torneo Sigue en las mismas condiciones Que está actualmente No va a volver Que es un torneo Que merece la pena Que siga creciendo Y que el Tour Europeo No está haciendo nada Porque el torneo crezca Y tiene razón Porque es un lugar emblemático Es un buen campo Para que disfruten los jugadores Es una buena forma De hacer crecer Un poco más el golf En penínsulas Este tipo de torneos Que en lo que es El territorio español Que no están No están en auge Y a mí me parece muy bien Lo que ha dicho Sergio Hay veces que no estoy de acuerdo Con él En algunas cosas que dice Pero en esta ocasión El darle un poquito de caña Al circuito europeo Me parece fantástico Y más con este tipo de torneo Sí, muy bien Muy bien dicho Y contar que Se ha suspendido Por dos veces La prueba Se suspendió ayer Se suspendió El viernes ¿No? O el jueves No me acuerdo Hay que decir Que en toda la zona Del Mediterráneo En penínsulas No sé ustedes Si lo ven por ahí Está sufriendo La embestida Los coletazos De todo lo que vino Del Atlántico El Lacan Y todas las tormentas Que están bajando Del norte de Europa Y han descargado En una localidad En una provincia Que es Málaga De la zona sur Muy cerca De la zona de Cádiz Atentos En dos horas 420 litros Por metro cuadrado Que comparado Con el aguacero De Panamá No está nada mal 400 No está nada mal Ha habido muertos Desgraciadamente Ha habido Un bombero muerto Que es algo Sorprendente Que haya ocurrido Porque Les ha cogido Completamente Desprevenidos Jorge se nos ha ido Y ha habido Muchísimos problemas De infraestructuras De pérdidas Una verdadera Catástrofe Y en Málaga En más zonas Porque no ha sido Solamente ahí También en Levante Donde también ha ocurrido De todo Y en Valderrama Hablaban de lo bien Que drenaba el campo A pesar de todo Lo que había caído A pesar de todo Lo que había caído Sí, porque Después de todo Se terminó Y eso Nunca se pensó Que iban a terminar Jorge ha desaparecido Yo no sé si se ha caído Pero O se habrá bajado Del autobús O se ha bajado Del autobús Efectivamente Llegó Llegó Ha llegado a Puebla Y se ha ido Pum Adiós Se llegó Y nos ha dejado A nosotros El pobre Bueno El caso es que No sé por qué Se oye un poquito De ruido por detrás Pero no es No es el ruido De antes Volveremos a intentar Engancharle ahora En la siguiente parte Y Nos queda un minuto Un minuto Para cada uno Venga Contarme No, bueno Comentar Dejar un poco Abierto el tema Para después Gonzalo Fernández Castaño Que hizo un buen papel No huele Esa alegría Sí Y luego estar comentando Que yo estoy un poquito Desconectado Pero Carlos está Mucho más al día Con el tema De las redes sociales Que yo Ya me dio Un tirón de orejas Antes Porque no estaba Duelta Comentar un poco Todas las jóvenes Promesas De países Latinoamericanos Sobre todo México Estaba comentando Carlos Que están Yendo Teniendo la posibilidad De jugar Los distintos tours Del circuito americano Exacto Tenemos a Bobby Díaz Tenemos a Anser Que está jugando Muy bien Camarón Rodríguez Y Creo que falta Un cuarto No recuerdo Bueno Luego lo recuerde Y así hablamos Un poquito de ellos Tú que los conoces Y Y además Y la edad que tienen La proyección Que puedan tener Perdóname Pero estás hablando Con el Acreditado En el LAC Por Coaching Goal Radio Y Televisión Don Carlos Vélez Irá en enero A LAC Este año Este año Vamos para la República Dominicana Cubrir el LAC Bueno Yo no sé por qué Pero todo lo que es Un viajecito así Bueno y tal Enseguida te lo pillas Pero eso es Yo no puedo Yo no puedo viajar A mí no me lo tiene prohibido Porque además Me da mareo Bueno pues Contar una cosa A mí también me da mareo Pero voy Para que no os mareéis Agarraros Río Cerezo Río Cerezo Único y especial Sede del El trigésimo y trigésimo Primer campeonato De España De la PGA Un campazo Por cierto Luego hablaremos De otra cosa Tiene un chuletón De demanda Vacuna En el restaurante Espectacular Que no se lo salta Un torero De hecho Hubo un torero Que lo intentó saltar El de mi hija Y no lo consiguió Se cayó Se puede jugar De lunes A domingo Por 25 euros Espectacular Hasta el 31 de diciembre Además Si usted quiere comer 35 euros Pero si usted Se quiere meter Un chuletón Un lechazo Para el cuerpo Tradicional De Castilla y León Por 50 euros Lo tiene todo Golf Sobremesa Lechazo Espectacular Ah pero que usted Quiere jugar Mejor después de comer Y viene ya Comido de casa El sábado y el domingo Porque tiene reuniones Familiares A partir de las 2 20 euros jugar Los sábados y domingos En Río Cerezo Un campazo Un verdadero campazo Y recordar Ah por cierto Chema Recordar a Chema Escudero Quien nos está abordando Toda la ropita Que estamos regalando En los programas Menos a Carlos Vélez Que está en Panamá Y no llega Y a Octavio Rodríguez Si porque Se la llevó Chicho Pepa Gómez Una tradicional Tienda De bordados Y mecería En general Que puede usted Encontrar en Guadalajara Y que merece La pena visitar Dicho esto Continuaré luego Esto No vamos Volvemos ya mismo Chao chao Escuchas Coaching Golf Radio Ejecutivos Ejecutivos Empresarios Club y Escuelas Deportivas Coaching Ejecutivo Empresarial Deportivo y Personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón De la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella ¿Necesita desarrollar Su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Y... Hola Aquí estamos de nuevo Eh... Nada Mencionaros una cosa Eh... A mí Yo soy socio De Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias La bestia La bestia Se... Eh... Hay que domar la bestia Yo estoy cada vez Domando más la bestia Por una cosa Que no todo el mundo Puede permitirse Que es jugar de azules Ahora es legal A ver Me explico Siempre ha sido legal Pero jugar de barras azules A los mayores de 50 Está permitido Hasta en torneos Porque la federación Ha decidido incluirlo Y si tienes más de 50 O sea Si te hacen la puñeta Y te llaman senior Por no decirte mayor Y algún aperativo más Adicional Pues te dejan jugar Desde azules Y entonces El campo cambia Todos los campos cambian De hecho con un amigo Con dos amigos Miguel Carnero Que van a ver el programa Ustedes esta semana Y Jorge Almenteros Anduvieron protestándome Porque claro Me daban ventaja De 50 60 70 metros En algunos casos La tiro más largo que ellos Y no había manera Estaba llegando En dos En los pares cinco Una cosa espectacular Qué locura Así que bueno La bestia se puede domar Y si además usted Tiene más de 50 años Juegue de azules Que le va a merecer la pena Y por cierto No puedo olvidar Dublin House Una maravilla de restaurante Una maravilla de local Que merece la pena visitar Si vienen a Guadalajara Y además lo tienen En la Plaza Mayor de la Guadalajara Que es una de las visitas Típicas y habituales Oye habituales Inhabituales Que haya que cerrar Un campo de golf Saldaña Yo además Lo jugamos En junio Pedro Martínez Y yo Hay un programa Hecho por nosotros Precisamente sobre él Sobre Lerma y Saldaña Y es una noticia Que me he enterado hoy Porque no me había enterado Y me ha sorprendido Cerrar un campo de golf En Burgos Es una pena Una verdadera pena Hombre Pues sí Lo poco que he estado leyendo Según tú me has contado Ya en el 2017 Hubo una resolución judicial Donde cerraba cautelarmente El campo Por la carencia de permisos Para las actividades Que tenían que desempeñar Un campo muy bien cuidado Muy consolidado Porque llevaba Yo que sé 15 o 20 años Es una barbaridad Sí No sé el estatus En el que estaba Si era un campo De membro O sea De socios Si era un club O si era un campo En sí Por lo que parece Parece ser Que era un campo Porque lo estaba gestionando Una empresa privada Una empresa privada La misma que Lerma Y la verdad Es que nos sorprendió Me ha sorprendido La noticia Hoy Cuando me la han dicho Desde Burgos además Porque no es nada bueno Que se cierre un campo Y además Un campo en Castilla León Donde precisamente Nos sobran No, no, no No lo sé Me informaré un poquito Para no Para no dar Y lanzar No lo sé Pero tiene pinta De no cumplir Con los permisos Y el juez Ante Este tipo de situaciones Pues cierra Definitivamente Si no se ha procedido Ah Pero de todas maneras No lo sé Desconozco Tú me dices Mariano Que es la misma empresa La que llevaba La misma propia La que llevaba Lerma La misma propia Bueno No tengo ni idea Cuál ha sido El motivo del juez Porque seguramente Habrá sido desjuzgado Y lo desconozco Si es una pena Como dice Mariano En esa zona Está muy deprimida Falta de campo De golf Y de licencia Y el hecho De que hubiera dos Campos muy cerca De Burgos además Tres con Río Cerezo Que también está Muy cerca de Burgos Y Pues Hace que esa zona Crezca Crezca un poquito En cuestión de licencia Por lo menos Sí, efectivamente Una lástima Una verdadera lástima Contame No sé No sé cómo se mueve El turismo por ahí Los tour operadores Si hay Plaza hoteleras De importancia Claro Bueno Es una zona Típicamente turística La de Burgos Evidentemente Con visitas De todo tipo Y los campos de golf Estaban también Viviendo de eso Más de los socios Como en todos lados Pero tanto Tanto las visitas De turismo Específicamente A Burgos Como Las visitas De madrileños Porque es un campo Muy de madrileños También Y también De gente De San Sebastián De Bilbao Y de Santander Aparte De las zonas De Castilla León Que van También allí Pero es curioso Porque es un campo Muy de Madrid Es un campo De mucha gente Que va de Madrid A uno y a otro Ahora Y también Desde San Sebastián Pero más desde Santander Y desde Bilbao Para mí me parece De loco Independientemente De los motivos Que los desconozco Me parece de loco Una infraestructura Tan grande Que cuesta Tanto Sacarla adelante Que se cierre Igual que me pareció De loco Lo que hicieron En Madrid Con ¿Cómo se llamaba El sitio? La cancha De práctica Y el campo Que había Que había Green Canal Green Canal Se lo cargaron También El canal Y no lo han tumbado No lo han derruido Todavía Ahí está Otra Para ser un parque O sea Me parece ridículo Pero bueno Bueno Es perder Perder puestos De prácticas Perder puestos Para todo Y perder un campo Que Saldaño Es un campo Que está muy bien Muy duro A mí me parece Mucha mano de obra Que se pierde también Y se pierde Sobre todo Muchísimos puestos De trabajo Que no está la cosa Para perderlo La verdad Pero bueno Exactamente No yo En la época En la que estamos Que se cierra un campo Y que se eche a perder No lo entiendo No, no No hay quien lo entienda No hay quien lo entienda Pero bueno Que más cosas Contarme más cosas Tenemos Tres minutos más Tenemos a los chicos mexicanos A ver Sí, bueno Este año Cuatro jugadores mexicanos Van a jugar en el PGA Tour Bobby Díaz Camarón Rodríguez Anser Que está jugando muy bien Y Carlos Ortiz También tenemos A Sebastián Muñoz Colombiano Que también va Este año A jugar en el PGA Tour ¿Le sueles hacer Un seguimiento? ¿Suelen ser jugadores Universitarios Que han estado En universidades americanas? ¿O suelen ser...? Sí Sí, Anser ha estado Estuvo en la universidad De Norteamericana Cada vez se ve menos No sé Bobby ni Carlos Pero Sí sé que Anser Sí estuvo jugando Y además Porque tenía un grupo Viene de una camada De la generación esa De Speed De Ring Esas Vienen por ahí Entonces Estuvieron dando tiros Por ahí Sí, sí En diferentes universidades Pero sí Yo estaba Anser a otro grupo Ya no salen de Cádiz Los jugadores Salen ya de universidad Casi todos Es que ya no hay Cádiz No, el carrito El carrito eléctrico Acabó con el Acabó con el Cádiz Sí, exacto Eso ha sido Otra cosa Hoy está el fin de semana Estuvo jugando Carlota Zyganda Y quería preguntarle a ustedes ¿Qué pasa con Carlota Zyganda Que no cierra? Juega bien Puntea El último día Desaparece ¿Qué está pasando? Yo creo que le falta Tiene un potencial enorme No se ha caído Y le falta Un poquito de ayuda Probablemente A mueblar un poquito mejor Su cabeza Estuvo a punto Un doble bogey En el no sé qué hoyo Y un bogey En los últimos hoyos Aparta de seis hoyos Creo que fue Hizo que ganara a Cam Y ella la desplazó Para ganar el torneo Lo tenía de cara El torneo Y la desplazó Al puesto noveno Hombre Ese tipo de cosas Suelen ser O suelen venir Por presión ¿Vale? Porque no le vamos A achacar nada técnico A alguien que se está Ganando la vida En el circuito Y no se la está ganando mal Yo se la achaco Dime Es una buena jugadora Ella es definitiva Por eso que Me extraña Que todavía no haya podido ganar Porque Claro Yo creo que tiene Que tiene un problema Pasando los cortes Que tiene un problema Una falta de ayuda Para terminar De amueblar Una parte De su De su cerebro En el tema De la alta competición De poder gestionar Unos determinados momentos Que probablemente No sepa Estar gestionando Yo creo que va por ahí ¿Quién le lleva La bolsa a Yagel Hermano? No lo sé Si era el hermano Ella cambió Ella estuvo siempre Es una persona Muy Es muy parecida A John Rand En el sentido De que son De que son Muy Vamos a ver si lo digo bien Muy cerebrales Tienen una línea A seguir Un objetivo A seguir Y son muy Obstinados Estuvo manteniendo Su profesor De toda la vida De vos Estuvo manteniendo Hasta que el profesor Se murió De viejo Venía de Estados Unidos A dar pase con él O sea No dejaba Que la tocara a nadie Nadie Ella siempre dijo Que donde había llegado Había llegado por él Y a él Le debía todo Sí Pero hasta ahí Ha llegado Y no ha avanzado O sea Sí Pero Por eso te digo Que tiene que buscar No lo sé Quien tendrá Asesorándolo Para que Para que vaya O ya está En manos de alguien Y todavía No se han visto Resultados No lo sabemos Oye Has dicho Que Sergio Ha hecho un cambio En el grip Fíjate lo importante Que estamos hablando De alguien Que ha ganado el máster Y se ha hecho Un cambiecito En el grip O sea Sí Ha hecho un pequeño cambio En el grip No ha debido ser Muy No hay cosa Que más nos mate A los jugadores De handicapados O profesionales Que tocar las manos Las manos en el palo Son la sensación Más directa De la cara del palo Y con la que hacemos Todo tipo de golpes Y habilidades Y tocar las manos Es lo peor Que podemos hacer Pero bueno Es lo peor Que nos va Para hacer Porque son Procesos A largo plazo A la hora de corregir Yo cambié las manos Y este Y en seis meses Este no A lo mejor Me paso una temporada Entera Intensando Cuadrar la cara del palo Para las notificaciones Que me importan Es por de toda la vida Pero recorremos Porque también Sergio hubo Cambio de De equipo ¿No? El dejó Taylor May Sí Ahora está con Calo Para otro Con Calo Ese cambio Ese cambio Exactamente También pegó Un giro Enorme Con su Cádiz De toda la vida Ahora le lleva La bolsa A su hermano Ah, ok, ok Esta no está bien Oye, hablando de bolsas Que no tienen nada que ver Comentaros que el ayuntamiento De Guadalajara Es que estamos fuera de tiempo Tiene un final de año Espectacular Con un montón de pruebas De cara al fin Del maravilloso Paso por la ciudad De la ciudad europea Del deporte 2018 No os lo perdáis Este remate De los dos últimos meses Merece la pena Que lo veáis Y contaros una cosa Mi negocio web La reina La empresa reina En las redes sociales Si queréis ser Alguien en redes sociales Tenéis que contratar A mi negocio web Como ha hecho Río Cerezo Cabanillas Golf Perdón, Cabanillas Golf no Gran Hotel Guadalpín Manus Que me he equivocado Que lo estaba leyendo La Brasserie La Tratoría del Mare El restaurante Hatame Coaching Golf Coaching Golf Radio y Televisión También Mariano Puerta También ¿Quién más hay por aquí? Río Cerezo Río Cerezo También Arte Noval Arte Noval También lo tiene Green City Golf Los torneos que hablaba antes También También Bueno Un éxito Un auténtico éxito Tanto en el golf Como en cualquier otro En cualquier otro negocio Porque sabe gestionar Muy bien Las redes sociales Volvemos ahora Y me dice un pajerito O sea Carlos Vélez Por Whatsapp Que Jorge ya tiene señal Lo contactamos ahora mismo Cuídense Chao Chao Hasta ahora Escuchas Coaching Golf Radio El tratamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es Aquí estamos de vuelta con dos Octavios porque me ha salido una segunda cara en chiquitito de Octavio y ya la he quitado Estábamos pensando que tenía que contarles una cosa, soy golfista No ha venido Rodrigo que podía haber venido porque suele tener señal y no se cae, como Jorge Y no se lo hemos dicho para que hablara Jorge Rojas pero no ha sido posible La semana que viene se lo voy a decir Rodrigo es el editor de Soy Golfista, una revista colombiana de mucho éxito con más de 40.000 lectores en todo el mundo Ya no se puede hablar solamente de Colombia o de Latinoamérica, de todo el mundo Y ustedes pueden conseguirlo en soygolfista.com.co Por cierto, yo tengo que entregar un artículo mañana que no he hecho Pero esta es otra historia Y si necesitan anillos, aretes, bisutería Hay algo nuevo en el portal que les voy a comentar Horóscopos, ideales, muy bien hechos Alltuchicas.com Alltuchicas Alltuchicas.com Alltuchicas.com Como ustedes lo quieran En español o en un inglés con acento español Y tras esto hablamos de chicas Y hablamos de... Se me ha ido Lo habíamos preparado pero a mí se me ha ido la cabeza De aquí vamos a hablar Bueno, un poquito del tema Hay que ir Concienciando a la gente de las nuevas reglas Nuevas modificaciones Para el 2019 Carlos me estaba diciendo antes Bueno, yo estoy un poco puesto en algunas En las que parecen un poquito más conflictivas En las que siempre saltan en las redes sociales En las que siempre un amigo te manda El whatsapp Y te dice ¿Qué opinas de esto? Bueno Por decirte un poco Me he metido en la página de la federación Y bueno en reposo Que se mueve accidentalmente Bueno Ahora si un jugador está buscando la bola Y la mueve accidentalmente Pues no hay penalidad No incurre en penalidad Se repone Y se vuelve a jugar donde está Eso puede llevar a conflictos entre amigos La bandera También es algo que no hace falta quitar Y puedes patear con banderas Que parece una tontería Pero... Vale, exactamente Después Hay una serie de reglas Hay bastantes más Lo que pasa es que siempre son las más sonadas Volan en movimiento accidental o desviada Y también hay una modificación Tomando alivio y dropando El procedimiento del dropaje va a cambiar Ahora se va a hacer a la altura de la rodilla Bueno, eso me parece Hasta un poco más razonable Lógico Es algo lógico Para que la bola no se quede hundida No se quede peor de lo que podía estar Ya que estás perdiendo un punto Vale Bola perdida Bola a utilizar y a obtener Al obtener el alivio Reglas especiales Para áreas específicas del campo Green Áreas de penalización Búnker Palos dañados Dispositivos medidores de distancia Bueno, hay una serie de reglas A mí la que más me parece Conflictiva Es la de Poder dropar O Cuando la bola se va fuera de límites Y poder Hacerlo ahí Ya no solo me parece conflictiva la regla Sino Cómo la dejan un poco en el aire Porque ahora Se la dejan a criterio de los comités Hay algunas Sobre todo esta Que me parece Las más conflictivas Que se la dejan a los comités de competición O sea, un campo Podrá ser bobo Y un campo Podrá ser listo Vale A los que No sé Creo que se están equivocando Ahí para Y todo esto Todo el trasfondo de esto ¿Sabes para qué es, Carlos? ¿Y Mariano? No Para aligerar el puñetero juego Por lo fácil que es Ponerme penalidades Y controles horarios Claro Sin necesidad de que haya una persona Usted juega un torneo Y usted Por el hoyo 6 Tiene que pasar a tal hora Y si no pasa A la calle Vale Y eso se le pone en la tarjeta No, no Penalidad Si usted no pasa por ahí Al hoyo 18 Oye, usted tiene que estar En tal tiempo ¿Vale? Con un margen de X minuto Mira Yo he visto En estos torneos Yo he visto en estos torneos Hablando de eso Agilizar El tiempo En que se demoran Los jugadores Acomodando la línea De la bola Antes de podiar Antes No te lo puedes ni imaginar Eso pasa en todas partes Del mundo Sí, pero Ahí donde más tiempo Se pierde Es desesperante Mira que Uno Acomoda la bolita Con la rayita Se paran Vuelve a acomodar La bolita Y entonces Yo no sé cuál es el cuento De que es para agilizar Si en mayor tiempo Se pierde en eso Por eso Yo La forma más sencilla Lo que pasa Que nadie le quiere poner El castabén al gato Es penalizando La otra La otra Pérdida de tiempo La otra pérdida de tiempo Cuando el juez viene Y que la bola se va A un lugar Donde no pueden pegarle Y acomoda Y tira la bola de nuevo Y saben que la bola Está en una inclinación Y la bola va a rodar Y tírala tres veces Para después agarrarla Con la mano Y ponela ahí Oye Agarra y ponla ahí Punto Porque la regla dice Que tiene que darle Y se viene en un lugar Que no va a quedar Porque está en un lugar Donde va a rodar Por una inclinación Y eso pasó En un torneo El año pasado Con Sergio No sé si te acuerdas El equipo estaba Entre unas piedras Como eran como Una catarata O una vaina Que era un adorno Que tenía el campo Y tira la bola Y tira la bola Y todos los demás jugadores Paraban esperando Que decida el juez Eso no Ahí es donde se pierde tiempo Ahí es donde se pierde tiempo Ahí ya A nivel profesional Como está un codo cerrado Pues bueno Es desesperante Verlos perder tiempo Bueno Todos están jugando El dinero Pero en un torneo amateur Que tarde seis horas En el campo O seis horas Es lo normal Increíble Yo creo que la regla Esa de las azules Que os he contado Es precisamente Para aligerar el juego Pero a mí me viene Que ni pintado Eso es estar Estar esperando ¿Sabes por qué? Porque quieren meter Mucho más gente De lo que cabe En un torneo O sea Meten tanta gente Porque están recogiendo plata Que no les importa Por el ritmo Que hay de juego En el campo No, no Esa es otra Llegas al green de salida Al ti de salida Y hay tres esperando Y es una cosa espectacular Tres parejas O cuatro parejas O tres partidos Cuatro Cuatro Hasta cuatro No, entonces uno sale en desule El otro sale de blanco El otro sale amarillo Y siéntate a esperar Y pregúntate ¿Por qué el otro no tiró Y tú esperando que salgan? Y si esto decir Y probablemente me ponga en contra A muchos de los que nos están viendo Falta muchísima educación En golf En el caso Yo no sé Yo creo Me dijiste que tenías Handicap 18 Carlos ¿Por ahí? Sí Vale Y tú Mariano Tienes handicap 5 Vale Tú eres un tipo Que se mueve Yo 7 7 Vale Pues tú eres un tipo Que está jugando En tercera categoría Que se mueve mucho Con jugadores profesionales Que se mueve Con handicap bajos Que se mueve En un ambiente de golf O sea En cierto modo Estás educado Vale El problema Y uno de los grandes problemas Que tenemos En el mundo actual Es que ya no hay Tantos handicap bajos En un club Ni handicap de segunda categoría Porque el trabajo Por un montón de motivos Tanto de sociedad Como de trabajo Como de familia Ya no le puedes dedicar Tanto tiempo ¿Eso qué hace? Que la cultura de golf Y la educación golfística Se vaya perdiendo Y se meten Esa cantidad de jugadores De tercera Cuarta categoría Jugar Donde puedes meter Como tú dices Se valen Todos los sponsors Se valen Para meter 200 jugadores En un torneo Que eso es Infumable Eso no acaman En la vida El que no va a buscar La bola El estable Por el que no termina El hoyo Pero si ya no te hace falta Terminar el hoyo Ponte la raya Y sigue el siguiente hoyo Exactamente Ese tipo de educación Es la que falta Pero claro No hay nivel de juego Para mejorarla O sea Es el pez Que se muerde la cola Y las grandes estructuras De golf Que son La usga Y el hoyo De San Andrés Pues toman Este tipo De determinaciones Que me parecen Ridículas Y encima Dejándosela A determinados Comités De competición De distintos campos Para que tomen Decisiones ellos O sea No lo sé Donde va a acabar El gol Bueno pues Y una regla Que debieron haber Corregido O modificado Es cuando una bola Queda en un Divo Esa no la Exacto Entonces Eso si perjudica Al jugador Porque El Divo Lo dejó otro No lo reparó Tú caes ahí Y tienes que pegarte ahí A mi me pasó El otro día Por dos veces Me ha pasado En los últimos dos partidos Debo tener algún problema Y con el pitch Y con el sand Las pego altísimas Y como el campo Está blandito Porque ha llovido un poco Y tal En la península Se entierra Se hunde Lo clavo en el green Eso si A dos palmos de la bandera Vale Cerquita Y bien colocado Pero eso ¿Tú crees eso Octavio? No Pero No, no De verdad De verdad Las dos veces Me ha pasado eso Pero el problema Es que Eso no es problema Porque Yo lo que hice Y creo que es legal Vosotros me lo diréis Porque la verdad Es que lo dudé Es marcar la bola Reparar el terreno De juego Porque en el iris Si lo podías hacer Y jugar ¿No? Sí Pero claro Sí, está bien El problema Es que juegas Desde un hoyo Reparado Desde un divo Reparado ¿Vale? Y pega un salto Y se va para otro lado Y acabas de perder No se puede arreglar Eso de otra manera Porque es que no hay manera O me convierto En greenkeeper Ocasional Para dejarlo perfecto Para que la bola salga O eso no hay manera De volverlo a colocar En su sitio Es que tú no sabes Reparar ese divo Porque uno Potea bien Arreglar Los ingleses Tenían un aparatito Y yo me crié Con los ingleses A finales De los En la década De los 70 De los pocos ingleses Que quedaban aquí Viejos Y tenían ¿Te acuerdas De las sillitas De los campos de golf Portátiles? Que era Como la de los cazadores Sí, igual Sí, esas pregables Pequeñitas Ellos llevaban una Pero lo curioso Es que eran Para golf Entonces Tenían una bolita arriba Y en la parte de abajo Donde se clavaba Tenían una especie De araña Una cosa así ¿Vale? Que metálica Como si fueran Pequeñas cuchillas Pero sin tener filo Entonces Tú la metías Dentro del pique El pique se quedaba Aquí adentro ¿Vale? Aquí yo se cerraba Cuando tirabas De la parte de arriba De la bolita Hacías así Y cerraba el pique Y cerraba el pique Era perfecto Claro Porque no había Tener que comprar uno Lo buscaré En una antigüedad Y así no se agachaban Las señoras mayores Recuerdo Te voy a ver Anécdotas Estaban en el hotel Había un hotel pequeño Allí en el campo De bandama Y subían Pero subían Encorvadas Con 70 años Una cosa Y claro Yo estaba A las 6 y media Para salir de Cargis Allí con ellas Y las veías Bajar A las 3 Los 3 cuartos de hora Subían a desayunar Al bar Tenían que pasar Por delante Donde estábamos nosotros Y eran ancianas Caminando Oye Bajaban Y esas Como garrotes Y con la bolsa Al hombro Y se hacían 9 hoyos Con la bolsa Al hombro Señoras de 70 Y 75 años Que parecía Que no podían andar Y se la echaban A la bolsa Al hombro Si, si Subían A las 6 de la mañana A las 6 y media Subían Como 75 años Cayendo O sea Y después bajaban A paso ligero Con la bolsa Al hombro Con 5 o 6 palos Luego el salón Y rectas Como palos Claro Le preguntabas Al 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 camarero Cuando subía Digo Mira que pasa Cuando tú eras un niño Y te Dice Que va a pasar La menos que se sopla Se sopla 4 ginebras 4 ginebras Y la pita Acá en la bolsa Para el campo Digo Pero desayunan algo Dice No, no Desayunan cuando vienen Se van con 4 ginebras En el cuerpo Van happy 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 Pero como que es happy A los yurchis Pero 10 sacos Barrotes Y con la bolsa Al hombro O sea Al hombro Sí, sí, sí Al escenario Y Alcadi Y Alcadi No, se portaba muy bien Con nosotros Se portaban Geniales Pero Te llamaba la atención Que eran Muy secas Subían Y subían Como ancianas De 75 años En aquella época Hoy una persona De 75 años Está mucho mejor cuidada Pero en aquella época Eran Abuelas De 75 años Y claro A ti llamaba la atención Porque bajaban Pispiletas Rectas como palos Y con la bolsa Al hombro Lo más sorprendente Era eso Al hombro Bueno Mariano Anota Anota Mariano Y le preguntaba Dice La que no se toma Se toma 4 ginebras Seca Y baja Pero desayunan algo Y dice No, no 4 ginebras Y a jugar 9 hoyos Y a andar Pues ya sabemos Lo que tenemos que hacer Cuando lleguemos a esa edad Que cada vez queda menos Oye Y por cierto Se ha acabado Ya no queda nada No es que quede menos Es que se ha acabado Así que Paz Amor Felicidad Golf Green Tis Pocos torneos En los que nos tengan que parar Y oye Volvéis la semana que viene Si os apetece ¿No? Es genial Y atento a lo que vamos a ir subiendo En la red del LAC De los jugadores por ver De lo que viene Y que vamos a estar allá Si Dios quiere En República Dominicana Para Coaching O Radio y TV Todo lo que ocurra En el LAC este año Allá en República Dominicana En Tío En Casa de Campo Que va a ser el torneo En Campo En Campo Nuestra primera acreditación internacional Fue la tuya En el primer LAC En Panamá Así que fíjate En Panamá Después fue en el W World Championship De México Y ahora Si Dios quiere Vamos a estar en República Dominicana Bueno Por prescripción de mi médico Por prescripción del médico de Mariano Por prescripción del médico de Mariano Por prescripción de Ginebra Resuelven eso Ahí está Ahí está Bueno Que os cuidéis Que venís la semana que viene Si os apetece Y yo sin ir más lejos Y yo sin ir más lejos mañana ¿Os parece? Oye pues Muchos verdes Muchos verdes Señoras Gracias por estar ahí Que se les quiere Chao Chao Escuchas Coaching Golf Radio Ad un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del boulevard gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.SoyGolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar